El municipio de Jesús María, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, entregó 40 nuevos contenedores de basura con capacidad de 5.5 metros cúbicos cada uno, mismos que servirán para la reposición de los que ya cumplieron con su vida útil y otros más para ampliar las zonas con el servicio de recolección de basura. Así lo iba a conocer el titular de Servicios Públicos del municipio, Abner Aguilera. Digo, se ha invertido mucho en el tema de la rehabilitación de contenedores. Normalmente a la semana estamos haciendo entre 4 o 5 contenedores rehabilitados. Entonces estamos trabajando duro, no hemos bajado la guardia y estamos ofreciendo los mejores servicios a la ciudadanía. El gobierno municipal ha invertido más de 3 millones de pesos en dos años. Agregó que cada contenedor viene con un folio y un número de teléfono para que la ciudadanía pueda reportar eventualidades como vandalismo o en el caso de ser posible un mal servicio, ya que el día se llegan a presentar casos donde queman entre 3 y 5 contenedores. Estos mismos contenedores inmediatamente que son incendiados, se retiran, se llevan prácticamente a la Secretaría de Servicios Públicos y hacemos todo el mantenimiento. Realmente el incendiar un contenedor nos crea mucha afectación porque hay que cambiar toda la lámina, hay que cambiar la pintura, hay que hacer muchos movimientos para otra vez dejar el contenedor en óptimas condiciones. Con imágenes de Jacobo Flores, reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.